Vamos a hablar ahora con Tomás Chernov, que es fundador de Che3D, creador del proyecto Dar Máscaras y dueño de Pix Studios, que es un canal de Twitch. Todo como en otro idioma, lo dije, ¿no? Tomás, buenas tardes. Julieta, tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juli? Buenas tardes. Buenas tardes. Contale a la gente, yo sé que vos sos experto y te desarrollaste en la industria de la impresión 3D, pero sos multifacético, así que después tuviste un montón de orientaciones comerciales de todos tus desarrollos. Empecemos, arranquemos por alguno. Esperá, esperá. Mi especialización es en fabricación digital. Impresión 3D está contenida dentro de la fabricación digital. Perfecto. Está bien lo que mencionaba. Pero está bien la aclaración. Digamos, me fueron picando distintos bichitos de intereses que me fue agarrando curiosidad a lo largo del tiempo, pero mi mayor experiencia y expertise pasa por esta tecnología. Bien. O sea, yo voy a seguirme profundizando y especializando en esto que me apasiona, que empezó como un hobby, y hoy, nada, es la pasión mía y de todo mi equipo que estamos desarrollándonos, creciendo, y la verdad que, no sé, estamos muy contentos. Bueno. Y tuve un momento muy contento, por suerte. Contame qué hace Che3D. Se dice así, ¿no? Efectivamente. Che3D tiene dos unidades de negocio. Una unidad vende productos a consumo masivo, que lo que hacemos es ayudar a que más personas puedan fabricar sus ideas. Personas que quieren usar su tiempo, que están en home office para emprender, para desarrollar un negocio, que quieren fabricar algún producto desde utensilios de cocina hasta cuestiones técnicas de ingeniería, que se les ocurre cualquier tipo de producto y lo quieren fabricar, les vendemos los equipos, los filamentos, hasta escáneres 3D, si quieren escanear objetos y luego replicarlos. Imagínate, te gustó una maceta, hiciste una maceta de cerámica con la mano o con arcilla, o te encontraste algo que te gusta, lo escaneas 3D y lo replicas como si fotocopiases un objeto real. Y nosotros vendemos los escáneres, las impresoras y los insumos para todos los que quieran fabricar sus ideas. Y después, por otro lado, tenemos otra unidad de negocios que es complementaria, que lo que hacemos es con equipos iguales a los que vendemos y un poco más avanzados, industriales, le damos servicio a industrias y gobiernos en fabricación digital. Por ejemplo, algún señor que tiene un laboratorio, que tiene una máquina que fabrica algún medicamento, se le rompe la pieza que sostiene las cajitas del medicamento, y empiezan a volar cajitas para todos lados y nos llegan videos muy divertidos. O, por ejemplo, una autopartista, y tiene un problema de si se quedó sin ese repuesto, y están en Italia o en Alemania los fabricantes de las máquinas. Tienen un problemón. Imagínate que se les para la línea de producción. No van las máquinas. Lo que hacemos nosotros es, no da la piecita rota, hay un equipo de diseñadores industriales que agarra la pieza, o la escaneamos 3D, la rediseñamos, tal vez la podamos mejorar para que no se vuelva a romper de esa manera, y hacemos una serie de piezas. Las fabricamos muy rápidamente, con impresión 3D, y le damos una solución. Y ellos, yo creo que tienen. Ahora, ¿estás notando, por ejemplo, una demanda de piezas que no se están pudiendo importar, y entonces vos notás este incremento de la demanda, o todavía no lo detectaste? Sí, digamos, esto pasó siempre, pero ¿sabes qué es muy loco lo que estoy detectando ahora? A ver. Se armó una coyuntura muy loca por el tema del coronavirus. Sí. Como que la impresión 3D se disparó desde que empezó la pandemia. Como que la impresión 3D es una tecnología que, digamos, da soluciones. Entonces, mucha gente se puso a fabricar insumos para ayudar a los hospitales, a fabricar, qué sé yo, máscaras, a fabricar vínculos para respiradores. Entonces, eso hizo que, digamos, como todos querían ayudar de sus casas al principio, cuando estábamos cerrados, todos queríamos ayudar de alguna forma. Entonces, la gente que tiene impresoras 3D se puso a fabricar estas cosas, y fue como un boom de impresión 3D. Todos los que tenían impresoras se pusieron a ayudar a la gente, y ahí, por ejemplo, yo me junté con un amigo, nos juntó con Sebas Maggio. Sebastián Maggio tiene una industria gráfica, y con él nos pusimos a fabricar máscaras, por ejemplo. Sí, por eso dar máscaras. ¿Y las donaban o las donan? Al principio empezamos ayudando, como todos queríamos ayudar, y después nos dimos cuenta de que podíamos lograr una escala industrial y ayudar a más gente, en realidad. Empezamos donando máscaras a hospitales, pero lo primero que nos dimos cuenta es que iba a ser limitada la cantidad de máscaras que íbamos a poder donar, entonces dijimos, bueno, hagamos una producción industrial, lleguemos a toda Argentina a través de, por ejemplo, no sé, Farmacity o distintos... Sí, cadenas de retail grandes, con mucha distribución. Con mucha distribución, y logramos que el producto llegue a toda Argentina, y de esa manera poder prevenir que más personas se contagien. Bien, ahora vos esas máscaras hoy las están comercializando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un ingreso que tienen como compañía. Exacto. Bien, y te vuelvo un paso para atrás, cuando me estabas explicando lo de la impresión 3D, ¿con qué materiales se imprimen los objetos que salen de la impresora 3D? La impresión 3D tiene algo hermoso, que es como una de esas joyitas que tienen las tecnologías, esos detalles, que la mayor parte de los objetos que se imprimen con las impresoras más conocidas, que es la tecnología que usa la bobina de filamento plástico, porque hay otras tecnologías que trabajan con polvo o con resina líquida, ¿sí? Las que usan el filamento, que parece una tanza de bordeadora, como una cuerda de guitarra, ¿viste? O hilo para pescar. Eso, en general, es biodegradable. Bien. O sea, que casi el 80% de las piezas que se imprimen 3D, con las impresoras, las que nosotros vendemos, o el material que nosotros vendemos, el que es conocido, es biodegradable. Entonces, es hermoso que la gente que está fabricando sus ideas lo está haciendo con piezas que, en menos de 100 años, terminan degradándose. Claro. Y después tenés los otros materiales, como el polvo, que ahí nosotros, con la parte más a empresas, hacemos, por ejemplo, diseño de prótesis, de titanio, que se imprimen en polvo para empresas médicas, o hacemos piezas en resina, con impresoras 3D que trabajan con otros materiales, que son piezas muy precisas o muy específicas para industria. Bien, clarísimo. Ahora, ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo. Si, suponete, yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque es un caso que conozco y es real. Una persona tiene una aspiradora que tiene repuestos del exterior. O sea, es una marca internacional, que acá dejaron de importarse esas piezas, que en realidad son repuestos, o son, si querés, los sustitutos del envase que va dentro, que antes era un filtro, ahora es de plástico. Esa impresora, al no tener ese envase, que va dentro de la máquina para observar toda la mugre que junta, no sirve. O sea, deja de aspirar directamente. Y como no hay un sustituto en la Argentina que pueda reemplazar ese envase, hay que descartarla y tenés que comprarte una nueva. Digo, ¿una impresora 3D puede fabricar algo así, que tiene una estructura de plástico con una red, como si fuera de ese hilo de tanza que vos decís, como de plástico? Mirá, Juli, me gustó tanto tu pregunta, que acabo de seguir en Instagram. ¿Tenés alma de emprendedora nata? No. Lo que encontraste... Ya sería rica, mirá, si fuera emprendedora. ¿Por qué? Ser emprendedor tampoco es solamente ir por los millones de dólares. Bien. Es fabricar este tipo de soluciones. Mirá, la gratificación que te da a nuestros clientes, que se compra una impresora 3D, que tiene la aspiradora rota, diseñan las piezas, se las fabrican, y cuando le das play a la aspiradora y aspira... Claro. Esa gratificación, eso es increíble. ¿Pero se puede fabricar? Sí, claro. Ah, mirá. Esa es la magia de la tecnología. Bien. No tiene limitación de forma. Bien. O sea, si de golpe el saco de la aspiradora fuese flexible y tiene alguna complejidad, podés imprimirlo en un material flexible. Ah, excelente. Que tiene una complejidad super... Imagínate que es rígido y flexible, podrías imprimir la parte rígida en un material rígido y la parte flexible en el otro y le pones unos tornillitos. O sea, con diseño y usando mucha creatividad y obviamente necesitas experiencia, podés fabricar casi cualquier cosa. Excelente. Entonces, la gente, la gente que se compra las impresoras 3D encuentran nichos... Sí. Encuentran nichos de... No sé, como... Imagínate que un señor repara aspiradoras. Se compra una impresora 3D y ¡pa! Se puso a vender los repuestos. O sea, encontró su nicho. Bien. Entonces, lo que nos pasa con nuestros clientes es que, en general, desarrollan nichos. Por ejemplo, cosplay y fabrican personajes de algún anime. O, por ejemplo, en medicina. Y tenés algunos chicos... Un chico de 20 años que se compra una impresora 3D y su papá es traumatólogo y tiene pacientes con algún tipo de lesión muy compleja y con la tomografía le imprime al papá los modelos para que pueda operar más fácil a sus pacientes. Claro, le hace prótesis para los distintos pacientes. Un modelo prequirúrgico. O sea, es un modelo visual. Un modelito visual es como que te diga lo siguiente. Como el mapa de la cirugía que va a aplicar el padre. Algo así. Claro, claro. O sea, te puse la situación del hijo con el padre como una situación posible, ¿no? Porque es más fácil que el hijo, entendiendo la problemática del papá... Le resuelvas, claro. ...que el padre, que tal vez tiene 40, 50 años, abrace la tecnología más fácil. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el papá, que es cirujano, en general recibe imágenes. En dos dimensiones, ¿no? Fotos. Y después abre el cuerpo para... ponerle los tornillos o la prótesis que le tenga que poner y se encuentra con una cajita de sorpresas. Porque él vio en una imagen en dos dimensiones el problema que había ahí adentro. Sí. Y cuando lo abre, a veces, ¿viste? La prótesis no calza bien o no es tan fácil. Y si el hijo agarra la tomografía, que es un CV que sale de... Cuando el técnico... No sé si se dice radiógrafo... El técnico... Radiólogo. Radiólogo. O el técnico de imagen, ponele, porque la radiografía es una y después el... El técnico de la tomografía. Exacto. El tomógrafo es... En general esas cosas, al chico que puede tener 20 años, se baja un software gratuito de internet. Sí. Se llama Invesalius, por ejemplo. Sí. Yo con mi hombro tuve una situación similar. O sea, te hablo de esto porque cuando tenía 20 años me rompí los huesos del hombro y hice algo parecido. Mirá. Por eso puse el ejemplo. Y es tan fácil como que recibe la imagen, pone el CV en la computadora, secciona cuáles son los huesos que necesita ver, los imprime en 3D y después el médico puede probar las prótesis con las piezas impresas 3D, puede probar los tornillos, el largo de los tornillos, puede probar si va a poner, por ejemplo, algún... No sé. Sí, ensaya. Como un ensayo previo. Claro. Claro. Con un objeto real. Ahora, danos un promedio de cuánto cuesta una impresora 3D para la audiencia que está escuchando y le interesa el tema. Y nosotros, las máquinas más económicas que comercializamos salen, creo que alrededor de 50.000 pesos. Bien. O a veces hacemos promociones y están más económicas. Bien. Y después vendemos equipos de 10, 20.000 dólares para industria. Claro. O sea, lo que te quiero decir con esto es, tenés impresoras de un millón y medio de dólares, tenés impresoras de 20.000 pesos. Sí. Es como vos a Mar del Plata podés ir andando en bicicleta o en un Porsche Carrera. Sí. De las dos formas vas a llegar a Mar del Plata. Pero en uno vas a llegar más rápido, más seguro. Y con otra calidad quizás, claro. Con un viaje de mejor calidad. Con mucho estilo. Y después, para llegar a Mar del Plata en bicicleta, tenés que tener experiencia andando en bicicleta. O sea, podés llegar. Pero no cualquiera llega a Mar del Plata con una bicicleta. Tenés que tener mucha experiencia con impresión 3D para lograr un muy buen resultado con una impresora muy económica. Claro. Claro, te entiendo. Sí. Entonces, nosotros buscamos comercializar equipos económicos que te lleven a Mar del Plata sin que seas un entrenador, tipo que estés entrenado profesionalmente. Bien. Excelente. Por ejemplo, un Gol. Sí. Como un auto más estándar. Bien. Ahora, tuviste... Vos me dijiste, bueno, mucha gente empezó a imprimir o imprimió más cantidad de objetos durante la cuarentena o al menos durante el primer momento de cuarentena. ¿Tuviste mucha demanda o creció la demanda de impresoras, de compra de impresoras? Una locura. La verdad, una locura. Mirá, nosotros cuando empezó la pandemia vendemos equipos, ¿no? Y tuvimos una situación que se nos empezaron a nuestros clientes... Vinieron nuevos clientes que lamentábamos no poder atendernos. Teníamos clientes... Cuidamos mucho a nuestros clientes. Sí. Valoramos muchísimo. Digamos, ellos nos mantienen, nos hacen crecer, y nosotros lo mínimo que podemos hacer es cuidarlos y atenderlos y tener sumo respeto por un cliente que lamentablemente no le pudimos ofrecer producto en ese momento. Sí. Y lo que tuvimos que hacer es... Espera, no podemos vender estas impresoras. Las tuvimos que abrir todas y ponernos a fabricar máscaras. Hasta no poder tener los modelos industriales, profesionales, para fabricar las máscaras, las teníamos que hacer con impresoras 3D. Claro. Entonces, ¿no sabés lo que fue el piso de la oficina, los escritorios de los chicos, Todas las estanterías llenas de impresoras chiqui, 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 haciendo... Claro, era el molde de la máscara. Eran los moldes de la máscara. Estábamos fabricando las vinchas de las máscaras antes de tener los moldes de inyección profesionales, que son los modelos industriales que usamos para hacer las máscaras hoy, que son piezas profesionales. Bien. Con impresora 3D tiene su limitación. Tarda, no sé, una pieza que tarda 20 segundos en un equipo con una inyectora, que es una máquina que fabrica piezas en serie, con la impresora 3D puede tardar una o dos horas. Claro. Entonces teníamos que poner, no sé, 30 o 40 máquinas y fue una locura. Y lo que pasó, bueno, desde ese momento hasta hoy, fue reinvertir y apostar por este proyecto, digamos, desarrollar más volumen de máquinas. Apostamos, contratamos más gente, crecimos, estamos creciendo un montón. Estoy súper contento, el equipo está súper contento. La verdad que es un... Bueno, felicitaciones. Felicitaciones por el emprendimiento. Ahora, ¿de dónde traen las máquinas? Cuando vos me decís, las tenemos que importar o comprar. Y lo que hacemos es traemos de Polonia, de República Checa, de China, distintos modelos de equipos. Bien. Tenemos distintos modelos de equipos. ¿Y no tenés problemas para traerlas con esta escasez de dólares? En general, es muy difícil, pero por suerte en Che3D, Che3D es una empresa que empezó en la terraza de mi casa, de la casa de mis viejos, que me bajaron, en un momento me echaron. Sí, sí. Ahora estamos por mudarnos por tercera vez, ¿viste? Nos van quedando chicas las oficinas. Y la tenemos prolija, pero prolija, prolija como pocas empresas tienen sus impuestos. Y con eso podemos importar. Hacemos muy prolijas las cosas. Ahora, también las máquinas que traemos, las ensamblamos acá en Argentina. Ah. Generamos empleo. Ah, bueno, no estás importando máquina terminada. Estás importando partes para crear máquinas, para fabricarlas o ensamplarlas. Y después, por otro lado, nosotros aquí en Argentina desarrollamos mejoras para los equipos. Bien. Entonces, tal vez, a veces no entendemos bien por qué los clientes nos terminan comprando máquinas a nosotros, que a veces hay alguien que las vende más económicas. No lo entendemos. Y lo que nos dicen, tuvimos que hablar con nuestros clientes y preguntarles, fue como, ¿cuándo fuiste a comprar un helado y el que te vendía el helado te preguntó por qué me estás comprando a mí? Y lo que nos dijeron, nos sorprendió un poco. Y dijeron, mira, es una máquina compleja que a mí me da más tranquilidad comprársela a alguien que sé que me va a responder. Claro, vos tenés servicio post-venta, que es algo que el resto probablemente no le da, porque no hay cultura de eso en la Argentina. Sí, es verdad eso. Y después, creo que es porque damos servicio con las máquinas. Entonces, somos usuarios. O sea, es como que, no sé, sería raro, viste, justo ver al cajero que te vende el helado comerse un helado. Pero te tienta más, me parece. Es posible, pero al margen, está bien lo que decís. Vos sos como el modelo, el que usa la máquina y el cliente te ve. Pero además, te ocupás, por lo que vos me estás contando, personalmente, de resolver problemas o dificultades que puedan tener tus clientes. Y eso es impagable. O sea, están comprándote, por más precio, un producto que saben que después va a tener una asistencia constante. Y no conozco muchas industrias en la Argentina que hagan eso. Claro, igual tampoco, yo creo que tenemos precio en mercado. Yo les digo siempre al equipo comercial, tengo que felicitarlo a Ivo Ostolasa, el director comercial de Che, que es un genio. Y te digo, esto es mérito del equipo, 100% del equipo de Che, que a los clientes, como que yo veo 100% protocolo de COVID. Esto que estoy hablando, tuvimos tres casos de COVID en la oficina, nunca se contagió nadie. Hicimos todo el protocolo, lamentablemente, pero nunca tuvimos contagio entre la oficina. Viene un cliente a buscar la máquina y yo los veo que conversan y como que siempre le preguntan, ¿y qué proyecto vas a hacer con la máquina? Y dice, ah, tenía ganas de fabricar este repuesto para el auto. Ah, mira, yo te recomiendo, en realidad, este plástico se te va a derretir. Entonces, te recomiendo modificar la máquina de esta manera, o llevarte este otro equipo, o, en realidad, le digo, miren chicos, prefiero que sean siempre 100% sinceros con los clientes. Y lo son, si no les sirve la impresora, se la va a comprar otro. Y hay veces que la gente piensa que la impresora 3D sirve para todo, y yo te puedo decir que sirve para muchísimas cosas. Clarísimo. Y también nos pasó que gente que se compró la impresora 3D y tenía una idea y terminaron fabricando otra cosa. Claro, claro. Como yo ahora que estoy muy ansioso de que llegue el próximo encargo, porque me quiero llevar a una casa que me tengo que fabricar unas piecitas para el baño, para esconder las mangueritas de la pileta, del bidet, tengo como ahí metido a la cabeza. Excelente. Muchísimas gracias, Tomás, por la entrevista. Muy interesante. No, espera. Por favor, muy interesante la entrevista. Bueno, te agradezco entonces. Bueno, que tengas muy buenas noches. Muchísimas gracias por la nota. Y nada, le deseo a quienes nos estén escuchando que con o sin impresoras 3D los invito a que fabriquen sus ideas y que se desafíen a sí mismos a emprender, que es una cosa hermosa. Excelente, Tomás. Que tengas buenas noches. Muy buenas noches. Un beso. Fue Tomás Yernoff, fundador de Che3D, creador del proyecto Dar Máscaras, entre otros tantos que tiene en su lista. Vamos a hacer la última pausa.